Hoy vamos a reaccionar a las increíbles aventuras de Kandab animado Y vamos a descubrir por qué Kandab fue abandonado al nacer Conoceremos a sus padres, quédense hasta el final para averiguarlo Y así comienza la historia amigos Miren esas patotas Hermosas patas eh No, como las mías ¿Qué fue eso? ¿Carnalio? Ya, mentira Kandab Seguro fue el viento ¿Eh? Hay alguien ahí ¿Otro Kandab? ¿Quién es ese? Es abuela Daré 10 segundos bestia ¿Dónde está mi hijo? ¡Esa es la mamá de Kandab! No sé cómo decir esto pero Kandab tu mamá está hermosa ¿Eres tú? No soy su hijo No tengo madre No conozca nadie señora No, no puedo creerlo Debes ser tú Somos dos gotas de agua ¿Eres tú José Antonio? Debes la verdad ¡Ares tú! Muchos juguetes se parecen ¿Estás seguro que no eres mi pequeño Kattnip? ¿Kattnip? No escucho ese nombre hace años ¿Cómo sabe quién soy? Te lo dije Soy tu madre ¿Entonces Kattnip? ¡Yo soy tu padre! No puede ser ¿Por qué mi madre volvería luego de dejarme abandonado? Solo juega conmigo No se me acerque No conozco a nadie señora Imaginé que podrías reaccionar así Y sí flaca Lo abandonaste O sea ¿Cómo esperas que te reciba? ¿Cómo puedo hacer esto? ¡Eras una maldita perra! ¡Ah! Amigo Princolin escuchó todo Conejo loco Se ve muy triste Iré a hablar con Kattnip No Amigo Pero que es la primera vez que veo a Kattnip llorar ¿No te alegra ver a tu madre? No Aún sigo furioso Jamás olvidaré lo que ella me hizo ¿Lo que ella te hizo? Sí Me abandonó Todo comenzó hace 80 años atrás ¡Ya! Todo fue cuando éramos una familia de gatos Con solo uno diferente ¡No amigo! ¡Kattnip era negro! No me parecía al resto Y el resto se burlaba por eso ¡Ey hermano! Te ves algo enfermo ¿Le dijo hermano? ¡O sea que Kattnip tiene hermanos! ¿Crees? Es tan asqueroso No es cierto Solo soy diferente Niños No se burlan del fenómeno de su hermano Pero papá Es tan raro Lo sabemos Pero moléstalo luego de comer Me odiaba Hasta el padre lo odiaba No podía comer con ellos Dormir con ellos O estar con ellos Mi padre era el peor Incluso si me molestaban Era invisible para él ¿Pero qué padres de mierda? Mamá lo intentaba Pero solo porque se sentía obligada No me querían Ni tenían razón Porque un día Oh por Dios Se ven tan lindos Podría llevarlos a casa conmigo Ay Dios Eso siempre me pasa a mí Cuando salgo a la calle Todas las chicas me sacan fotos Bueno En realidad pasan mis sueños No me juzguen ¿Ok? No me juzguen Sí Los llevaré conmigo Tibiecitos Cómodos Les daré salmón ¿Qué es eso? ¿Pero qué te pasa con Ganda? Hija de Se ve muy enfermo Debe haber algo mal en la familia Lo siento Mejor no No Ahora lo van a odiar más ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué hice? Yo no hice nada padre Por fin nos iban a adoptar Pero no nos quiso llevar Y todo es tu culpa Todo es tu culpa Porque sos negro Niño vamos No Él merece que le griten Lo arruinó todo Pero yo ¿Sabes qué? Solo lárgate de aquí Nah Pero qué padre de mierda que tiene No te vayas No te vayas chavo Porque encontré algo Que los haría quererme Si llevaba un premio como ese Seguro me querrían por siempre Debía intentarlo A ver Ganda Antes de que toques ese plato ¿No se te hace un poquito sospechoso? Que haya un plato con comida En el medio de la nada Es obvio que es una trampa Y cayó en la trampa Efectivamente ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡Qué gato piloto! ¡Mamá! Era una trampa Por suerte mi fuerza monstruosa fue útil Me liberé Pero al volver Ah bueno Qué fuerza que tiene Ganda Amigo Ya no estaban Quise gritar Pero nadie me oía Jamás me había alejado tanto Pero me alejé Y ellos me abandonaron Estaba solo como siempre Mientras procesaba la idea Fui atrapado una vez más Pero esta vez Ni siquiera intenté escapar No era como que importara No iban a extrañarme Y ahí fue cuando el ciego lo atrapó Bienvenido a tu nuevo hogar Gatito No más cartones Ni chatarra para ti ¡No! Ahora tendrás aquí un hogar Por siempre Sin embargo Si deseas quedarte aquí Tienes que cambiar un poco No amigo Ya sabemos qué pasó después El CEO me prometió un hogar Pero a cambio Pero a cambio me convirtió en la bestia que soy ahora Solamente estoy aquí Solamente soy así Porque ellos me abandonaron A ver Lo entiendo a Karnabé ¡Sufría de pequeño! Karnabé Lo siento Y sé que ella también lo siente Dale una oportunidad Cariño Ay gracias por tu consejo Gracias a eso Olvidé que mi familia me odia Me rechaza Me abandonó Y no me quiere Conejo pelotón Solo escúchame Te escucho Si él no quiere Yo lo haré No no pero ¿Qué conejo ha metido? Adelante Escuché lo que dijiste Y es en parte cierto Pero no ¿Cómo que en parte cierto flaca? ¿Te olvidaste la parte En que la abandonaste? No del todo ¿Ojo? Es cierto que parte de la familia Te odiaba Y te quería lejos Cuando te fuiste Me hice pedazos Estamos mejor sin él Solo déjalo ir ¡Oh hey! El enfermo se fue No no Esa persona Es la peor persona del universo Ahora si los llevaré No sean como ella Bienvenidos gatitos Gente Consejo Adopten Lloré por ti ¡Wow! Pero no me oíste Nunca te abandonamos Nos llevaron ¿Cómo? ¿Te fuiste a propósito? No Y no todo fue como pensamos Después de un tiempo Se quedó con los gatitos Nosotros éramos muy viejos La mujer nos dejó Estábamos solos Solos Y sin nuestros hijos Pero no No, pero esta familia sufrió un montón Un día Vimos algo Cariño ¿No te es familiar? Se ve como ¡Oh! Mi pequeño Katnipp ¡El maldito Katnipp! Debemos hallarlo Y disculparnos ¿Se dieron cuenta Que solamente se va a disculpar con Katna? Porque a ella también lo abandonaron Queríamos hallarte Pero ¡No! ¡El CEO nos atrapó! ¡Ese malvado hombre me hizo lo mismo que te hizo a ti! ¡Opa! Rico, ¿eh? Me gusta Déjame pensarlo ¡Nah! Tomará tiempo Pero lo haré ¡Oh, coño! Espera Tu padre Con la emoción me olvidé de él Tenemos que hallarlo rápido ¡Ah, no! Gracias Katnipp Bien Vayamos al laboratorio Vamos O será muy tarde ¡Corre, mi hijo! ¡Corre! ¡Uh! Ahí está el padre ¿Hijo? Hola, padre Soy yo Katnipp No te me emociones Vaya, vaya, vaya ¿Acaso no es una hermosa reunión familiar? ¡Ya, déjalo! ¡Ya! ¡Mami se enojó! ¡Así es! ¡Uy! Está re loca la mamá, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Es enorme! Hijo Sácame de esta cosa Ahora sí me necesitas ¿Eh? ¿Ahora sí me querés, no? ¡Viejo cocheno! Olvidémonos del pasado por ahora ¡Ayúdame! ¿Debería? Tú jamás me ayudaste Luego lo discutiremos ¡Ayúdame! ¡Discúlpate! ¡Pedime perdón! ¡Pedime perdón! ¡Dale! ¡Bien! Katnab Perdón por tratarte tan mal También perdón por echarte Y yo Yo Perdón por haber sido un mal padre ¡Ay, amigo! ¡Miren sus ojitos de gatito tierno! Gracias, papá Yo ¡No! ¡Déjame familia! Katnab ¡Ayuda a tu padre! ¡Claro que sí, madre! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Se va a convertir! ¡Ah! ¡Cariño! Katnab Trataste Está bien ¡Me perdonarías! ¡Eso creo! Lo haré, papá ¡Amigo! ¡Esto me va a hacer llorar! Ahora ¿Qué tal si nos divertimos? Como familia ¡Ojo! ¡Se viene la pelea, eh! ¡Dale! ¡Ya decía! ¡Mátelo, dale! ¿Familiar? ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Sí! Lo importante es que la familia se reunió Así que suscríbanse, dejen su like Y nos revimos, papá ¡No!